Selena Gomez rompe el silencio después de la entrevista de Hailey Bieber, esto fue lo que dijo. ¿Y no sabes qué es lo que está pasando? Bueno, aquí va un súper rápido resumen. Resulta que a principios de esta semana, más específicamente el 28 de septiembre, la señora Hailey Bieber, mejor conocida como la esposa de Justin Bieber, después de cuatro años de matrimonio, decidió salir a dar supuestamente su verdad. Durante esta entrevista, Hailey habló con franqueza sobre su relación con Justin Bieber y el odio que ha recibido por parte de los fans de Selena, o mejor dicho, de la relación que existía entre Selena y Justin, los cuales al parecer todavía no superan el hecho de que Justin haya decidido casarse con Hailey en lugar de continuar su relación con Selena. Durante la entrevista, Hailey dejó en claro que ella jamás se metió en la relación de Justin con absolutamente ninguna mujer y aunque no dijo directamente el nombre de Selena, pues no fue necesario porque todos lo entendimos. Ella también dijo que al contrario de lo que la gente piensa, ella sí ha tenido relación con Selena, sí ha hablado con Selena y definitivamente no existe nada de mala sangre o mala vibra entre ellas. También dijo que solo existe puro respeto de la una para la otra y que al menos entre ellas las cosas están súper tranquilas. Como era lógico imaginarse, en cuanto esta entrevista salió a la luz pública, la gente de inmediato volteó a ver a Selena para ver si hacía algún comentario sobre lo que Hailey había dicho y sobre todo para enterarse qué es lo que sentía Selena, si estaba de acuerdo, que no existía nada de drama entre ellas. Pero las cosas no quedaron ahí, ya que muchas personas aprovecharon precisamente la emisión de esta entrevista para volver a volcar su odio en las redes sociales hacia Hailey Baldwin, asegurando que es una persona hipócrita, que es mentirosa y que obviamente no le creía nada de lo que había dicho. Bueno, pues, ¿qué crees? En un giro inesperado de los acontecimientos, el día de ayer 29 de septiembre, a través de su cuenta de TikTok durante un enlace en vivo, Selena rompió el silencio y lo que dijo, vaya que dejó callada a muchas personas. Al respecto comentó, creo que algunas de las cosas de las que ni siquiera necesito ser consciente son simplemente viles y repugnantes. No es justo, nunca deben de hablar de nadie de la manera en la que he visto y todo lo que tengo que decir es que es increíblemente irónico que lanzar un producto para Rare Beauty con la palabra amable, porque eso es precisamente lo que quiero. Si apoyas a Rare, no puedo agradecerte lo suficiente, porque sé que también estás representando lo que la marca significa y es que las palabras realmente importan, realmente importan. Así que solo quiero que entiendas que esto es mucho más grande que cualquier otra cosa y estoy muy agradecida con todos ustedes por escucharme. Y aunque eso sí, Selena tampoco mencionó el nombre de Hailey Baldwin, la verdad es que el mensaje era más que claro. Curiosamente, esta no es la primera vez que Selena le pide a sus fans que dejen de enviar odio hacia la esposa de Justin. Algo muy parecido sucedió cuando ella lanzó su sencillo número uno, Lose You To Love Me, en donde acudió a su cuenta de Instagram para decir, estoy agradecida por la respuesta que está recibiendo la canción y estoy más que agradecida. Sin embargo, no soporto que las mujeres lastimen y dañen a otras mujeres y nunca lo haré. Así que por favor sean amables con todos, no importa cuál sea la situación. Si son mis fans, no sean groseros con nadie, por favor. No vayan y digan cosas que simplemente sienten en el momento. Bueno, pues la verdad es que a mí me encantaría saber. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué te pareció la sutil manera en la que Selena Gomez no solamente está terminando con este tema, sino también dejó en claro que ya no quieres que haga más drama alrededor de él? Me encantaría saberlo. ¿Será que este es el cierre definitivo para el capítulo que en algún momento protagonizaron Selena Gomez y Justin Bieber? Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.